Bueno, amigos de Cuerpos Perfectos, estamos en la entrevista que hacemos cada semana y en este caso tenemos con nosotros a uno de los culturistas más mediáticos y más conocidos de este país. Bueno, de este país y de muchos otros países porque no ha competido solo en España, sino que ha competido mucho también fuera de nuestro país y siempre cosechando grandes resultados. Y no es nada más ni da menos que, ya lo veis ahí, Chisco Serra, Blade, el Blade español, el cuchilla, ¿no le llaman? Y, bueno, la primera pregunta, bueno, bienvenido, antes de nada, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas y muchas gracias por la invitación, primero de todo, lógicamente. Bueno, a ver, la invitación es más que merecida por varios motivos, no solo por tu trayectoria, sino también porque, bueno, además hace poco has recibido trofeo leyenda de pioneros de la ciudad. La verdad que fue una gran sorpresa, José María, porque no me lo esperaba. Uno acaba una fase de su vida y lo deja ahí y de repente pues surgió ese trofeo como leyenda y fue algo precioso que además fue un detallazo que llevaré aquí en el corazón de verdad. Sí, pues bueno, la verdad que merecido porque en la segunda edición pues ya te han dado trofeo, recién retirado, por decirlo de alguna manera, entrecomillado. Entre comillas, entre comillas. Ya te conozco, pero bueno, luego lo haremos también de eso. Y pues más que nada también porque por el hecho también de que eres de las personas, de los culturistas, que te has manejado mejor en redes sociales desde el principio, ya tenías hace tiempo, cuando no estabas la gente tanto en Instagram, ni tanto en Facebook y tal, teníamos tu página también web con tu chat y tú, bueno, más que nada con los intercambios de mensajes de culturistas. Sí, sí, sí. En www.fiscoserra.com, bueno, y conocidos siempre porque has estado muy metido en el tema de Internet, ¿no? Bueno, pero claro, lo bueno tuyo ha sido que no has estado metido solo en Internet, sino que has estado demostrando realmente tu trabajo muscular y tu sabiduría respecto al tema del culturismo. Bueno, lo del tema de Blade, ¿te lo has puesto tú o te lo han atribuido? ¿Alguien te lo puso? Pues, bueno, si tengo que ser sincero... Dime una cosa, si tú eres un poco más alto, porque te oigo bajo. Sí, a ver, voy a mirar, eso lo quería preguntar, a ver qué tal era el audio, voy a subir, porque no sé exactamente dónde está, claro, como estoy con el ordenador, ¿qué tal el audio? Intenta hablar más alto, sencillamente, ya está. Vale, vale, voy a hablar alto y si en algún momento no se me explica bien, por favor, decídmelo. Lo mismo que parecerá que no te miro a ti, José María, porque te estoy mirando en la pantalla, pero claro, tengo la webcam arriba, entonces a lo mejor parecerá un poquito extraño. Pero bueno, lo que me comentabas, de Blade, yo soy un fan, bueno, soy fan de muchísimos atletas profesionales, ellos que siempre me han llamado la atención desde que empezó como profesional, o sea, desde que pasó a mater, hasta que se ha retirado este año, ha sido Estrellaxon, ¿no? Y realmente, ¿por qué miraba yo a Estrellaxon? Porque sin tener el físico más grande y más espectacular, siempre se presentaba en una posición perfecta. Entonces, al final, José María, como tú sabes, tenemos que jugar nuestras armas a la hora de competir. Mis armas nunca han sido el tamaño, nunca han sido una línea espectacular, porque no la tengo, tengo mis carencias, pero sí que he intentado siempre salir en muy buena condición. Y de ahí, pues, el sello de Blade, de Sparish Blade. Pero bueno, es algo que a lo mejor puede parecer esuntuoso por mi parte, pero bueno, al final, se ha quedado ahí y me encanta. La verdad que me gusta mucho. No, a mí no me parece para nada presuntuoso, en absoluto. Además, yo pienso que es un apelativo bien buscado, ¿no? Porque has mostrado siempre una calidad extrema de los españoles. Bueno, yo si tuviera que decir el más extremo, siempre has sido tú. Para mí ha sido un ejemplo también ese aspecto, ¿no? Y pienso que es como, yo entiendo el culturismo también, ¿eh? Yo entiendo el culturismo de esa perspectiva, no el de la gran genética, que bueno, va sobrado y tal. Exacto. Yo creo que el que trabaja se empeña en estar ahí, con todo lo que es el esfuerzo mental, esa... Yo siempre digo, es un poco odio a ti mismo, ¿no? Por decir, bueno, es que no. Pero bueno, pero ahí está el trabajo y la constancia lo hemos demostrado, tanto tú como yo. Totalmente, totalmente. Y ahí seguimos estando, si queremos. Tú dices que ahora al momento no quieres estar. Dice que... Bueno. No, que yo ya estoy retirado. Bueno, ahora hablaremos. Bueno, empezamos un poco con el tema de los orígenes, ¿eh? Lo que es... Lo que la gente quizá desconoce de ti, ¿no? Que, bueno, Chisco Serra empezó de alguna forma a entrenar y a pensar en ser culturista. Y yo lo que te preguntaría es no cuando empezaste a entrenar. Bueno, sí, pero ¿cuándo empezaste a pensar en ser culturista? ¿Cómo sucedió? Bueno, es una muy buena pregunta, José María, porque... ¿Qué tal se me oye? ¿Se me oye bien? Un poco más alto, ¿eh? Es que te digo... Vale. Estoy como entrecortado. Porque no tengo la forma de... No sé si acercarme más a la pantalla. Vale, vale. Me acerco un poquito más. Entonces, como comentábamos, bueno, empecé a entrenar hace 31 años, en 1990, y sí que tengo que decir que desde el primer momento, desde el primer momento, yo ya sentía esa necesidad de llevar... O sea, no solo de ir al gimnasio, sino de preocuparme desde el día uno por la alimentación. O sea, no tenía ningún conocimiento, pero ya, de alguna manera, me preocupaba cómo comer, cómo entrenar. Lo cual, a los tres años, decidí hacer una preparación como si fuera competir. Yo en aquel entonces estaba estudiando en la universidad y me daba miedo el no poder, de alguna manera, llevar los estudios o la competición. Por lo cual, decidí hacer una preparación sin competir. Lo que hoy podríamos llamar un challenge, un reto para algo personal y me hice unas fotos que son unas fotos que estoy en calzoncillos que parecen los calzoncillos del abuelo que pesaba 54, 55 kilos, ahí en... Hice una raspa, pero eso fueron 12 semanas de preparación. Al año siguiente me di cuenta de que podía llevar los estudios y podía llevar una preparación. Para mí eran compatibles. entonces fue cuando decidí ya competir y debuté en el 94 en un campeonato de Baleares en edad junior. Además, curiosamente, José María, el día que cumplí los 20 años fue el día del campeonato, el 28 de mayo. Coincidió todo. Eso fue mi inicio. Muy bien, entonces, diríamos que tú era base de motivación por revistas o por gente que conocías de la zona, no sé, ¿quién te motivaba? ¿Qué era lo que tuviste que dijiste esto puede ser para mí? Pues mira, tengo una anécdota muy buena que tú no la conoces y donde tú estás implicado sin saberlo. Y déjame explicarte. Cuando yo competí la primera vez, recuerdo dos días antes estaba en el vestuario del gimnasio y el que era mi preparador en aquel entonces, Jordi Badía, un pionero en el culturismo valerano. Me acuerdo que me dijo ¿cómo te ves? Me preguntó a mí ¿cómo me veo? Y claro, yo me miré al espejo y le dije Jordi, me veo muy delgado, muy pequeño. Y él me dijo es que estás pequeño. Tú llegarás a ser un gran culturista en peso medio. En peso medio es tu categoría. Claro, 55, 56 kilos pensaba que tenía que llegar a esos 80 kilos. Entonces, fue cuando empecé a documentarme, mirar revistas, miraba revistas, pero claro, yo veía, era la época de Marco Chacón, de Ramón González, de David Pérez, pero, y te prometo que esto es verídico, te prometo, a mí me llamaba la atención un tío que ponía jose m. forte. ¿Por qué? Porque tenía unas características similares, peso medio y se parecía un poquito a lo que yo buscaba. Entonces, sin tú saberlo, José María, fuiste para mí una inspiración porque, claro, yo no me fijaba en un Marco Chacón porque para mí lo veía un peso pesado, yo no era un peso pesado. Entonces, me motivó el pensar que podía llegar a ser el día de mañana alguien parecido a José María Fuerte y te prometo que esto es verídico, te lo prometo. Es un orgullo y un honor que me lo digas, hombre, y siendo cierto. Es cierto, es cierto. Pero bueno, de todos modos dices que yo no quería ser un Marco Chacón, pero tampoco eres un tío de metro 76. No, claro. Vamos a lo mismo, a veces la gente te pregunta ¿cuánto pesas? Bueno, pero peso a altura, vamos a ver, esto es culturismo, tú por tu altura, ni yo vamos a poder pesar 100 kilos compitiendo, pero hemos podido llegar a pesar, podemos poder llegar a pesar 86, 87. Por ejemplo. Para la altura que tenemos, que más o menos vamos ahí, es un poquito más alto, pero quiero decir que son ya peso a altura proporcional a cualquiera de estos grandes que dices tú, ¿no? Pero claro, solo condiciona la altura, para la gente que a veces no, es que un tío de menos de 100 kilos no es un culturista, yo esa frase muchas veces. Es ridículo, es ridículo. Porque es un tío de metro 60, con 85, hasta con 80, es un monstruo. Mira, el Ipris nunca pesó 100 kilos en competición. Por ejemplo, pero bueno, ya no nos vayamos a un Ipris, vayamos a un Lila Brada, a un Francis Benfato, que Benfato quedó sexto en el Olimpia con 74 kilos. Sí, sí, y la Brada lo pasaba de los 78. Exacto, y claro, a mí me llamaba la atención ese tipo de físicos porque eran los físicos en los que yo me podía ver reflejado de cara a un futuro. Como tú bien dices, al final, buscamos, o yo por lo menos lo hacía, me imagino que también, las proporciones que sean similares a las nuestras. Por eso a mí me llamaba la atención José María Fuerte porque era un tío de mi estatura, de unas propulsiones similares y digo, bueno, pues esa es la línea que yo tengo que perseguir. Ahí estuvimos durante años. Persiguiendo, persiguiendo, llegaste a competir conmigo y incluso a ganarme. Bueno, estuvimos luchando los dos ahí y sí, sí que hicieron. Para mí, piensa que yo, al ser también, yo empecé en el 87 a competir y bueno, tengo más años que vosotros, bastantes más, entonces yo os he visto la evolución, te he visto compitiendo con alumnos míos y te he visto con 70 kilos, 73, 75 y he visto la evolución y bueno, cuando ya sabía que tenía que ser contigo, pues yo ya sabía que tú estabas en tu cúspide por decirlo de alguna manera y yo ya estaba en declive, o sea, pero bueno, es lo que decimos siempre, ¿por qué no lo has dejado antes? Y ves de fotos del 2006 o del 2000, en fin, yo ya lo he explicado otras veces, mi idea del culturismo, no hay por qué estar compitiendo siempre, eso cada uno ya, pero bueno, para mí el culturismo es intentar luchar contra la vejez, en este momento es un premio, ¿no? adicional. A gente dice, no, el trofeo, a mí me es igual el trofeo, yo para mí mi premio no es quedar segundo o tercero. Ya tienes, José María, ya tienes trofeos de sobra. Claro, el premio pues es verme en el estado que estoy y darme la ropa y decir, coño, no hubiese pensado nunca, nunca, llegar a ser campeón del mundo, pero menos hubiese pensado que a la edad que tengo estaría como estoy, eso no lo hubiese pensado en la vida, y menos en aquella época que un tío de 40 años era ya un viejo, acuérdate que todos los culturistas de aquella época se retiraban, sí, 48, 40, ya estaban destruidos, ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Bueno, luego también otra pregunta, ¿qué trabajo desempeñabas? ¿Qué te hacía? Bueno, ya has dicho que estabas estudiando, ¿no? Cuando empezaste realmente y tenías que compaginar, pero ¿cuál fue tu primer trabajo compitiendo? Bueno, pues, empecé a competir estudiando, estudié ciencias de la educación en la universidad, pedagogía, estábamos, pedagogía y psicología siempre han ido de la mano, por lo menos en el plan de estudios que yo tenía, y cuando finalicé mi licenciatura, entré como becario a trabajar en la universidad, entonces yo estuve hasta el año que fue cuando gané por primera vez el campeonato absoluto regional de las Islas Baleares, estuve trabajando en la universidad en diferentes sectores, dentro del apartado de, digamos, de tecnologías educativas, dentro de instalaciones deportivas, pero también en la rama más educativa, entonces siempre me he movido en esa rama, y fue precisamente en el año 2000 cuando, bueno, no fue en el año 2000, fue un poquito más adelante cuando decidí pedir la excedencia para dedicarme a montar mi primer gimnasio y de alguna manera vincularme estrictamente al mundo del fitness, del culturismo, a lo que hoy en día nos dedicamos, al asesoramiento, etcétera. Porque ahora mismo te dedicas a preparar gente, a asesorar gente, bueno, tienes tu gimnasio también, tienes tu clientela, entrenamientos personales supongo también que harás, pero es tu trabajo, básicamente no tienes otro trabajo. Ese es mi trabajo, mi trabajo a día de hoy es incluso el entrenamiento personal, José María, lo he estado haciendo durante 20 años y ahora estoy un poquito cansado y me centro más en lo que es asesoramiento online, en trabajar como estamos haciendo ahora nosotros a través del ordenador, a través del correo electrónico, de las redes sociales, etcétera. El gimnasio, si ahora os lo enseñase, está justo aquí, estoy en mi despacho, de alguna manera lo he convertido en el entrenamiento de manera que nuestros socios vienen aquí y entrenan y no tienen que depender si yo esté o no esté. Es un poquito la calidad de vida que he conseguido ganar en este último año, sobre todo. Muy bien. Sí, el trabajo online hoy en día es lo que hacemos normalmente y hemos salido a encarrilarlo hacia ahí, ¿no? Exacto. Es quizá menos menos costoso en el sentido de estar encima de alguien durante una hora, bueno, al final esto también es una presión psicológica, ¿no? Estar siempre, ahora tengo tantos entrenos y tal, bueno, se que el paciente está muy quemada, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad para poderlo hacer por internet online, ¿no? Claro, que está muy bien, José María, que está muy bien, perdona, el empezar con entrenamientos presenciales, el adquirir la experiencia y luego cuando ya tengo que ir. Perdona, te pierdo mucho, ¿eh? Ahora te estoy perdiendo. Cachindena, a ver, ¿qué tal ahora? A ver, ¿ahora? ¿Qué tal se me oye ahora bien? Está como un poco regular, ¿no? Regular, claro. No puedo hacer más que, bueno, a veces, o a lo mejor es la línea que falla un poquito. Si en algún momento me pierdes, por favor, dímelo, ¿eh? No, no, ahora en el momento te oigo, habla, habla. Perfecto. Entonces, como comentaba, está muy bien empezar con entrenamientos presenciales a los que quieran dedicarse a esto y luego pasar al entrenamiento online de manera que ya tienes más experiencia y tienes una capacidad de comunicación quizás mejor con el cliente. Yo creo que el primer paso, yo recomendaría primero hacer entrenamientos presenciales para poder trabajar de tú a tú con el cliente y luego empezar con el entrenamiento online es un poquito no es más difícil pero sí que el tener la comunicación con el cliente sin verlo a veces puede resultar más complicada cuando no tienes experiencia. Eso es exactamente como dices y estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahora te preguntaría ¿cuál fue el campeonato el campeonato que tú participaste que marcó tu futuro? Es decir, que te dijo bueno, yo no estoy aquí de paso para hacerme cuatro fotos sino que me voy a dedicar a esto y voy a llegar o voy a intentar llegar a ser campeón internacional. ¿Cuál fue el campeonato? Pues, sin duda, José María, fue el año 2000. Ese año para mí el año 2000. 2000. 2000 justos. ¿Por qué? Porque yo había debutado en 1994 como comentaba y cada año competía en el campeonato balear y quedaba su campeón. Quedaba segundo. Siempre. Segundo, 94, 95, segundo, 96, segundo, 97, segundo, 98, segundo. Y claro, incluso las personas que no me apreciaban demasiado me llamaban el segundón. Bueno, al final el movimiento se demuestra andando, José María. Yo siempre he sido de las personas que piensa que las cosas hay que demostrarlas no con palabras sino con hechos. Yo persistí. En 1999 decidí no competir, tomarme un año para mejorar y refinar más mi físico y por fin en el año 2000 gané mi categoría, el techo medio y gané el absoluto en el Campeonato de Balear y eso para mí supuso el punto de inflexión de decir o lo consigo o me dedico a otra cosa porque no sirvo y ahí creo que fue el momento de decir vamos a continuar, próximo objetivo, campeón de España. Y ese año fuiste al de España, ¿verdad? También. Fui al de España, correcto. ¿Cómo quedaste? Competí con tu cuñado, con José María Gual. José María quedó tu quinto, creo. ganó Eduardo Eduardo Marquez José María quedó segundo. Segundo, lo preparaba yo entonces. Exacto, exacto. Eso fue en Málaga con un nivel espectacular. Hamid Telamiki ganó el absoluto ese año. Estaba Arturo Castañeda, bueno, había un montón de atletas que han sido de primera línea y yo quedé sexto. Entonces, para mí fue un triunfo el poder debutar y meterme en una final de un campeonato de España. Ya fue algo que dije, bueno, pues, vamos a continuar un poquito más. Y en aquella época los medios, esos medios eran difíciles porque eran categorías nutridas y encima con mucha gente de nivel. Muchísimo, muchísimo. Había más nivel en pesados, porque en pesados había menos gente y en pesados también había mucho nivel, pero tantos participantes como en medios en los años 90, 2000 y algo, no había. Eran categorías, yo recuerdo categorías de Olimpias, de medios, pues, con 28, 30 personas. Sí, 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 era una pasada. En España, 91, Nastorga, yo quedé sexto también. Y creo que éramos veintipico atletas en medios con gente como Manolo Velasco, gente que había ganado europeos y dices, bueno, yo era un chaval, yo cuando me pasó igual, me metí ahí y digo, coño, pues si estoy aquí, pues coño, mejorando un poco más, al final llegaron. Pero bueno, claro, historias, historias de los abueletes, como yo ya sé, esas cosas de fechas muy antiguas, ¿no? Bueno, a ver, totalmente. Teniendo claro que el campeonato que te marcó el futuro fue el Baleares del 2000, para que tú ya dijeras, sigo para adelante, luego has competido en muchísimos campeonatos y muchísimas federaciones, además eres, no como algunos atletas que se han quedado encasillados en una federación solo, pensándose que eso es la panacea o que es el culo del mundo, ¿no? Yo también estuve 17 años en IFB solo, pensando que lo demás era fácil, ¿no? No hay nivel, no hay nivel, bueno, hemos tenido... Lo hemos pensado todos, lo hemos pensado todos. Hemos tenido la experiencia de luego salir, porque sales de la zona de confort, ¿no? Y te vas a lo desconocido pensando que es más fácil, ¿no? Bueno, y tú has competido, porque creo que también llevas contadas las competiciones, que son muchas también las que llevas, ¿cuántas llevas? 80, 80 justas. 80 justas. Es un número bonito redondo, ¿eh? Porque si sabes, cuando vuelvas, cuando vuelvas, cuando vuelvas, cuando vuelvas, cuando vuelvas, si vuelvas, es que son 20, son 20. Bueno, ¿y luego cuántas... No me entiendes, no me entiendes. ¿Cuántas generaciones has competido? Bueno, pues, además de IFB España, lo que era IFB España en su momento, he competido, bueno, neto, he competido antes en la coalición de musculación y fuerza. Lo que era Guava Antigua. Si te acuerdas, exacto, lo que era Guava, que hubo una... AECA, eran varias asociaciones y la verdad que también hacían unos campeonatos brutales. O sea, yo recuerdo campeonatos donde estaban Rafael Arana, Blas García, o sea, gente de un nivel brutal en nuestra división. Pero aparte de eso, he competido en Guava, he competido en AES, he competido en IBFA y me parece que... ¿En NAC? Bueno, sí, NAC, claro, AES, NAC, exacto. La NAC sería, claro, la NAC sería la internacional en la AES. Y tengo que decir, José María, tengo que decir que en todos los sitios, y lo digo de verdad, me han tratado estupendamente. Es algo que siempre hemos comentado con mi mujer, hemos disfrutado. yo venía de ser un atleta IFBB, IFBB Santonja, vamos a llamarlo de esa manera para entendernos, y fue llegar a AES y recuerdo que Manuel Ducena, o sea, todos los integrantes de AES me tendieron su mano desde el minuto uno. Y yo les estaré siempre agradecido porque nos trataron de una forma estupenda y disfruté muchísimo esa época competitiva, muchísimo. Bueno, en el fondo es lo que tiene que ser, es la lógica, ¿no? Y más que lo que en un atleta de referencia que ya tiene currículum en otras federaciones que en teoría son más importantes, ¿no? Y bueno, pues no tuviste nada más que lo merecido, ¿no? Pero yo también me encontré con lo mismo, yo también venía de IFBB y me recibieron muy bien. Y los primeros años, bueno, también pensando que aquello era fácil, pues tuve que ver también que no acababa de... Exacto, exacto. de una forma excelente no me acababa de ver ahí, ¿no? Pero bueno, al final lo conseguí también. Bueno, luego... Hay una pregunta que me gustaría que también, porque tú eres una persona, aparte que con esta energía, este ímpetu, esta capacidad de superación y tal, una persona también leída, una persona que yo consigo inteligente, y te voy a ser sincero, no hay muchos, no hay a muchos culturistas que les consigue inteligente, ¿no? La inteligencia, la inteligencia a veces se confunde con la cultura, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. La inteligencia es la capacidad que tiene uno para desenvolverse en el entorno, interpretar situaciones para poder salir beneficiado, ¿no? Exacto. Bueno, en este caso te preguntaría para ti la palabra culturismo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo la definirías de una forma personal? Pues, a nivel personal, José María, ¿se me escucha? Sí. ¿Bien? ¿Correcto? Bueno, se te escucha un poco mal. Mi mujer me pegara la bronca que es la que he montado vídeo y dirá, coño, pero que no podemos hacer nada. Intenta hablar alto. De verdad que lo siento. Voy a intentar hablar muy alto. Viene a mi mujer y me dice, ¿estás guionizando? Digo, pero es que quiero que se me escuche. Sí. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué significa para mí culturismo? Para mí, sobre todo, culturismo es sinónimo, en mi caso concreto, en mi caso concreto, de superación. Yo vengo de empezar con un físico, como decíamos, un niño de 50 y pocos kilos. Seguramente, era un niño acomplejado, seguramente. Eso es algo que yo ahora me he estudiado a mí mismo en el futuro, ¿no? y seguramente debía tener algunos complejos y esos complejos me llevaron a intentar ganar masa muscular, a ser más fuerte y a destacar. Y la vida siempre, José María, a todos, a mí, a ti, a todas las personas que nos estén escuchando, nos han ido poniendo trabas, problemas, baches, etcétera. Y para mí, el culturismo me ha ayudado a superar esos baches. Ya no solo a nivel deportivo, estoy hablando de baches a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel familiar, a todos los niveles. Porque si algo me ha aportado a mí es esa capacidad de superarme en todo, no solo deportivamente, sino en todo en general. Muy bien, pues la verdad que es la definición correcta en el sentido de que el culturismo realmente sí que es construir un físico, ¿no? Pero si no construyes a la par que vas construyendo desde el físico tu mente, tus emociones, ¿no? Es un compendio de situaciones. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y luego otra pregunta interesante sería, claro, tú en competición muestras un físico muy separado, con una gran separación muscular y con unas inserciones profundas y con una dureza yo diría, bueno, como siempre distingo entre parecer de madera, de piedra o de metal o de cristal, ¿no? Yo me quedo siempre con lo de parecer de cristal, en el sentido no por lo frágil, sino por esa sensación de piel de cebolla, ¿no? Que decimos. El piel de cristalidad. Yo te encasilaría en lo máximo, lo que es para mí la máxima definición. Pero, claro, ¿qué hay detrás? ¿Qué sistema? Vale, la genética, puede ser, es que estaba delgado, soy... Pero bueno, pero no es eso. O sea, porque tienes un campeonato que no ha salido con tan buen punto. Es decir, hay un tipo de entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento? Para la gente que no lo sigue, ¿no? Que diga, bueno, y como entrena, ¿no? Sí. Yo creo, José María, en mi caso particular, siempre hablamos de uno mismo, ¿no? De cómo trabaja y cómo y cómo consigue llegar a ese estado de forma. No sería tanto el entrenamiento, sino, sobre todo, la parte nutricional. En la parte nutricional, como las calorías que tengo que comer, más o menos, pero soy muy estricto, muy estricto en el sentido de que si mi preparación son 20 semanas, son 20 semanas enfocado al 100%, en todo, donde no falle, no hay fallos, no hay errores. Eso hace, José María, que probablemente cuatro semanas antes del campeonato estoy prácticamente para competir. Y eso me lo hace muy fácil, porque luego simplemente hay que refinar y sacar de calle. para mí el gran error que yo he cometido en el pasado y que veo que se sigue cometiendo es llegar forzado, intentar coger el punto de competición con una puesta a punto, con una de unesis excesiva, con una carga excesiva o que se queda corta, intentar solucionar lo que no has hecho en los meses anteriores, lo quieres solucionar con lo que ahora los jovencitos llaman la puesta a punto que hemos llamado a nosotros toda la puta vida. Entonces, yo creo que el gran error está ahí. En mi caso, ¿cómo lo consigo? Estando en forma un mes antes. Un mes antes yo tengo que enviarte una foto y tú me tienes que decir ¿competes el fin de semana? Y yo tengo que decir no, José María, compito dentro de un mes. Ahora vamos a pulir y refinar. Y eso es lo que me da ese aspecto que sobre todo en las últimas competiciones he buscado. De todos modos, no hay momento en el que a ti una foto se te vea desde hace ya un tiempo bastante fuera de forma. Quizá hay fotos donde se te ve mejor que mucha gente que va a competir y estando no a un mes sino como ahora estás que no tienen ni siquiera objetivos de competición. Y luego está lo que circula por internet ahora, las modas estas, ¿no? Dice, no, no. Dice, si usted no tiene un sobrepeso, no coge grasa, no va a conseguir músculo, ¿no? Se hacen unas afirmaciones gratuitas que nosotros, que llevamos toda la vida, hemos comprobado que no es cierto. porque yo he llegado a ponerme en 118 kilos en volumen comiendo arroz y pollo, no comiendo pizzas como estos sinvergüenzas. Claro. Y he vuelto a salir con 78 kilos como el año anterior. Claro, José María. Y te pones a llorar del sacrificio de lo que has llegado a comer a punto de reventarte con el neodillato que te provocas porque eso nos lo provocamos mucho cuando hacemos estos volúmenes. Luego atriburrarte a diuréticos a última hora para llegar, vacío, cansado. Eso es lo que ahora parece que otra vez cometen este error los chavales, ¿no? Muchos, bueno, no va a que hay preparadores buenos, pero quiero decir, hay cosas en internet que circulan que parece que recuperan vicios de la vieja escuela, ¿no? Por decirlo, se dicen all school, new school, ¿no? Y se están copiando de las cosas malas nuestras y la experiencia nos demuestra. Cogen lo que quieren, lo que quieren. Ahora, eso también. Pero bueno, lo que hemos demostrado nosotros, yo por ejemplo cuando empecé a destacar y a coger peso fuera del medio fue cuando ya no cogía volumen. Cuando yo me dediqué a estar en un buen estado de forma todo el año sin coger grasa y tener la domina de fuera y fue cuando empezó a mejorar brutalmente, pero pasa que ya tenía más de 40. Claro. Si eso yo llevo a saberlo o a hacerlo antes, pues voy a saber dónde se ha llegado, ¿no? Bueno, pues yo yo me encuentro, José María, si me permites, exactamente la misma situación que tú. Es decir, yo hace cinco años, cinco o seis, que no hago el off-season, el volumen que hacíamos antes de ganar peso. Claro, ¿qué ocurre? yo ahora mismo esta mañana he pesado 85 kilos. Claro, estoy cinco kilos en peso de competición. Entonces, es mucho más fácil coger la forma de competición con tiempo porque luego puedo ir refinando. Yo creo que también la clave tuya y mía ha sido el cambiar esa perspectiva de que nos vamos en una forma correcta, vamos a llamarlo así, tú siempre estás en forma porque todo el año muestras un muy buen aspecto, de manera que a la hora de preparar una competición o una sesión de fotos, porque yo a lo mejor no voy a competir, pero sí que quiero hacerme una sesión de fotos en agosto. Es un reto que vamos a hacer mi mujer y yo, lo vamos a llamar desafío, el challenge, entonces yo ahora voy a hacer una sesión de 15 semanas como si fuera a competir, no tan extrema y claro, será relativamente fácil, relativamente, habrá que hacer la dieta, habrá que entrenar, habrá que hacer el cardio, todo, pero me será fácil llegar a un punto casi, casi de... Bueno, pero piensa que a veces esto que estás diciendo es lo más razonable y mucho más interesante que un campeonato donde te vas a llevar una copa y generalmente malas fotos, generalmente. Totalmente. Porque ni te pillan en el momento de apretar, te pillan dilatar a la intersección, te pillan... Bueno, ¿qué pasa aquí? No sabes hacer fotos. A una sesión lo controlas, tienes tu fotógrafo que en el momento que tal con las luces y realmente es un premio. La gente... Yo le doy muchísima importancia a las fotos. Tú sabes que yo tengo muchísimas, ¿no? De muchos fotógrafos. Yo sé. Pero ¿sabes qué pasa? Que porque yo me di cuenta que mirando atrás, atrás del 2003, yo había competido muchísimo, no tenía material gráfico de ninguno. Bueno, aquella época no había móviles, las cámaras no eran digitales. Pero no tengo material gráfico de aquella época. Y luego yo digo, coño, si me voy a retirar porque me voy a estar todavía haciendo esto, yo realmente no tendría un recuerdo de cómo estuve. Y entonces, debo hacerme sesiones constantemente. Me ofrecían mucha gente, oye, José, me interesa por las capacitaciones, a ver si podemos hacer un trabajo y tal. Y bueno, la verdad que también me han ofrecido muchas cosas que tampoco las tengo que pagar, ¿no? Por sencillamente porque el fotógrafo buscaba eso, ¿no? Y he hecho sesiones, ha habido un año, creo que el 2011 que no competí, hice una sesión espectacular, espectacular. Y no competí, había hecho exhibiciones. Pero de las mejores sesiones que he hecho en mi vida, que es aquella típica foto así, tú vas jugado en el suelo. Sí, sí, sí. Sí, Y no competía, ni era fuera de competición. Incluso los reportajes yo me los suelo hacer dos semanas después de competir. Quiero decir, ¿por qué? Porque yo estoy siempre en forma igual que te pasa a ti y ese reto que haces piensa que lo tenías que hacer a menudo porque vas a ir guardando material que también tienes pero te falta también material a ti. Exacto. Porque el material nunca está de más y tener fotos actualizadas de cara a ti y de cara a la gente me sabe mal cuando pongo alguna foto mía y digo, bueno, vivo el presente, no vivo de recuerdos. Sé que muchos se sentirán aludidos, ¿no? Amigos y tal, dirán, coño, el cabrón este. Bueno, pero es lo que hay, es mi forma de ser pero también pensé que también lo digo porque estos mismos que son amigos con la boca pequeña cuando tienen sus alumnos delante y con que todo siempre te lo sabes también lo critican, ¿no? Ah, el fuerte este lo tenía que haber dejado que mira cómo estaba cuando competía con el IPRIS y mira cómo está ahora. Es decir, a ver, cómo está ahí, cómo está o cómo esté con el IPRIS es una cosa, tenía mi edad, ahora tengo otra pero el currículum también está ahí. Entonces, si vamos a tirar ya de ahí, al final tienes que empezar a soltar ya de decir, bueno, coña, esto es lo que estoy ganando, coño, y que encuentro con esta gente que son los de ahora y tampoco se me ve patético. Lo que pasa es que aquí el problema que tenemos, ¿sabes cuál es el problema que luego he hablado muchas veces? Una falta de respeto, una falta de respeto, quizá la cara, no nos atrevemos lógicamente a decir muchas cosas que pensamos que sería bueno también decirlo, ¿no? Oye, José, eres un gilipollas. Bueno, pues me gustaría que me lo dijeras antes que decirlo en quórum con los tuyos que luego los tuyos no son tuyos porque enseguida José, quiero que me prepare, pues se acuerda, se quería decirle que yo cuando estuve con tal que es amigo de usted, que usted habla muy bien de él, me decía esto, es una lástima, eso sabe mal, porque me das cuenta un poco de que la envidia final es lo que nos mueve, ¿no? Y en el fondo, si yo veo que tú, por ejemplo, triunfas, ganas, tienes un cuerpo X, una definición extrema, pues yo lo pienso que eso me tiene que motivar a mí para intentar emularte, no para destruirte, ¿no? Y buscar los fallos. Es que, ¿quién no tiene fallos? ¿Me entiendes? Todos, todos tenemos fallos. Es así de ridículo, ¿no? A veces vamos a buscar cositas en un tío que gana o en un internacional gana o no, verán, y dice, bueno, pero caballero, pero ponga el sur tal lado de este señor, es que es increíble, pero no hay humildad, es un deporte, es un deporte que está costando, y más hoy en día, ¿no? Bueno, ya no falta, ha estado haciendo trajes, lo has visto, están haciendo trajes de culturista. ya está fuerte, te haces la foto, para cagarse, ya para cagarse. Bueno, ya quedan dos minutos para esta primera intervención, que haremos ahora la segunda parte, y luego un poco sobre la alimentación, en un par de minutitos. ya lo has dicho, ya lo has dicho, pero bueno, ¿cómo controlas los macros? ¿Cómo los distribuyes para no coger grasa? ¿Lo comento ahora o lo comentamos luego? Bueno, es un poco largo, pero contéstame otra pregunta. ¿Cardio sí o cardio no? Vale, cardio sí, quizás, no de una forma, a lo mejor, como la puedas hacer tú, yo sé que tú eres un gran amante del cardio, y además, explicaste muy bien tu razonamiento, pero yo soy partidario de ese cardio todo el año, José María, todo el año, aunque sean 20, 30 minutos de cardio. Lo que es un cardio suave, yo los hago todos los días. De hecho, si me tengo que ir de viaje y me tengo que levantar a las 5 de la mañana, soy capaz de hacer el cardio a las 3 y media porque necesito hacer esa media ahorita. Entonces, definitivamente, cardio sí, siempre, a nivel de beneficios que nos pueda dar, no tanto para la quema de grasa, sino para toda la activación de, digamos, a nivel, exactamente, a nivel anabólico. Yo lo hago todos los días del año en volumen también, o sea, no tengo volumen, menos el domingo, lo que pasa es que hago más que tú, pero también tengo más años que tú. Cuando tengas más edad tendrás que hacer más, ya lo verás. Bueno, vamos a tocar a cerrar para la siguiente parte y en la segunda parte el primer tema pues será el de la alimentación. Perfecto. Y si, para que también sirva de referencia para el que le pueda interesar. Bueno, pues nos vemos ahora mismo. En un momentito. Gracias. Por favor. Gracias por ver el video.